Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 397 del manga de Boku no Hero Academia Un capítulo bastante interesante ya que continúa el combate de All Might contra All 4 One Pero básicamente podría resumirlo en que esto es realmente una batalla de insultos Ya que ambos intentan pues el que insulta mejor gana o algo así De hecho han visto esas batallas de rap en donde empiezan a decirse cosas, eso es este cap Exactamente creo que es la mejor descripción o sea All Might y All 4 One rapeando no sería la descripción del episodio Pero bueno este capítulo 397 está titulado recogiendo la basura Ya que esta va a ser como la metáfora que van a tomar ambos para describir su batalla Entonces bueno ya estaremos viendo lo que pasa Pues muy bien comenzamos este capítulo directamente con esta batalla Principalmente All Might nos menciona que realmente se siente un poco mal de estarle pegando a un niñito Siendo que él tiene 50 años Porque si a pesar de que está consciente de que All 4 One pues es bastante mayo y es un villano Se sigue viendo como un niñito chiquito así que dice Ay es que pegarle a un niño esto no es de gente sana No es lo que un héroe haría ¿no? Exacto es lo que un héroe hace Básicamente All Might sigue diciendo que bueno esto no le agrada del todo Pero claramente el plan que tenían estaba funcionando bastante bien Debido a que All 4 One parece sentir bastante odio y resentimiento Como desde que le quería quitar el One for All a All Might Así que en este punto el plan está saliendo a la perfección Y es por esa razón que All Might propone el hecho de seguir tirándole insultos una y otra vez a All 4 One Para que se enoje más y pues decida quedarse más tiempo ahí De esta forma observamos como es que All Might le dice a All 4 One Que él no es un rey demonio o algo por el estilo Ya que actualmente alguien sin peculiaridades está logrando darle una batalla a él Eso tuvo que doler Algo que claramente enfada a All 4 One Y la verdad es que yo también sentí que es un golpe bajo O sea básicamente le dijo inútil Como de poca cosa que no te puedes Que ni siquiera te puedes enfrentar a alguien sin peculiaridades Que X eres Básicamente así fue Y bueno como les dije esto enfada a All 4 One muchísimo Y empieza a juntar varios de sus quirks Se los menciona ahí cuáles son Pero la verdad es que yo no sé muy bien cuáles son Porque son bastantes quirks Y directamente no es que All 4 One esté usando siempre estos Simplemente usa el cúmulo de la mezcla de estos quirks Por lo que si no sé muy bien como se llaman por separado Pero bueno estos quirks todos juntos generan una gran explosión Que All 4 One lanza a All Might Y este último sale volando por los aires por esta enorme explosión De esta forma claramente All Might se da cuenta de que All 4 One está comenzando a mezclar rarezas al azar Es decir se está alocando un poco en medio de la batalla Esto claramente le indica que All 4 One está sucumbiendo ante su plan Es decir realmente está funcionando Que le esté diciendo de grosería si le tire basura una y otra vez Es bastante gracioso ¿saben? Porque justamente esta manipulación Esta forma de hacer de que All 4 One se quede Tirándole basura una y otra vez Es justamente lo que All 4 One venía haciendo con sus rivales Es decir siempre les empezaba a decir de cosas como de que inútil eres Ni siquiera puedes no se proteger a las personas A tu hijo Endeavor por ejemplo Este así que me gusta mucho este concepto de que All Might está usando sus propias armas en contra de All 4 One No sé es un detalle De hecho hay que recordar que esa estrategia de All 4 One es muy clásica En el que exaspera o molesta mucho A su rival para que se descuide en algún momento Y después contraataca y toma la ventaja Supongo que All Might está pensando en una estrategia similar Obviamente él sabe que All 4 One tiene más poder Está claro pero la experiencia es la diferencia Y puede ser que All Might esté guardando el ataque definitivo O su ataque más potente Para ese momento en el que All 4 One baje la guardia Por la desesperación o por la furia que está teniendo Así que es una estrategia muy interesante De hecho como tal se puede ver que ya está comenzando a surtir efecto Porque tal como dijo All 4 One realmente comenzó a mezclar Queerix hacia lo loco y lanzarlos sin realmente pensar una estrategia O sea nada más está lanzando poder a todo lo que da Pero bien claramente All Might para protegerse de estos impactos Tan grandes que All 4 One está lanzando Utiliza otra de sus técnicas ¿Qué es la capa de utilidad o bien sombra oscura? Y sí, o sea sombra oscura hace referencia a Tokoyami y a Dark Shadow Algo que también me gustó bastante Debido a que recordemos que está utilizando como un ataque por cada uno de sus alumnos Y en esta ocasión le toca a Tokoyami Me gustó mucho él como utilizó esta armadura Aunque claramente creo que también la utiliza Porque probablemente ya no es capaz de utilizar rojo Que era de Kirishima debido a que se debió de haber descompuesto un poco después del impacto anterior Pero bueno de esta forma una vez que All Might recibe el impacto Hércules le dice mira All Might O sea muy bonito y todo tu batalla Pero la verdad es que la capa y tu armadura ya Ya están a full O sea un golpe más y ahora sí nos morimos todos No puedo Marta Debido a que varias partes de la armadura sufrieron gran daño Por lo que claramente ya no se puede permitir Estar recibiendo Ataques de All 4 One Es por esa razón que All Might le dice Ya sé Hércules, ya sé Ya sé que esta situación no es buena Pero por favor activa el modo apoyo al máximo Es decir tenemos que aguantar lo máximo posible De esta forma es como ahora pasamos con All 4 One Que como ya lo comentábamos Se encuentra muy enojado por toda esta situación Y ahora él es el que empieza a contrarrestar a All Might Diciendo que él se equivoca Y que esto no es una batalla Es decir esto no es nada para All 4 One Y él dice solo estoy sacando la basura Es decir realmente está tratando de hacerle la inversa A lo que All Might le está diciendo De no, no, no Es que esta batalla está funcionando Porque yo no me la estoy tomando en serio Es un juego para mí Y yo claro, claro All 4 One En tu casa te creen Ni en tu casa te creen Básicamente está sacrificando su objetivo principal Por esta batalla Sí, sí All 4 One está perdido ahorita De esta manera justamente All 4 One se sigue conectando Con esta plática de molestar al otro Diciendo directamente que la basura ha ganado confianza Solo porque se puso una bolsa de basura Así es, me encantan las referencias Acerca de la basura que está haciendo Y bueno el traje de All Might Según es la bolsa de basura Y por eso ha ganado confianza Pero obviamente todo va a terminar Una vez que esa armadura sea destruida Por completo Y bueno honestamente si la destruye Pues la verdad es que sí Ya F por todo Pero bueno en este momento Tenemos un flashback Que honestamente no alcanzo a comprender Correctamente Pero lo que ocurre Es que se nos muestra el momento En el que All Might conoció A su maestra Nanashimura La cual al parecer había derrotado A varios villanos Y observamos que All Might llegó al lugar Con un tubo Obviamente para intentar Detener la amenaza O ayudar en lo que pueda A lo que Nanashimura Al voltear a verlo Dice ¿Realmente tú creíste Que ibas a derrotar A estos villanos Con un tubo solamente? O sea Eso es lo que estabas pensando Bueno tú estás pendejo ¿Qué hijo? A mi parecer Lo que está mostrando aquí Es una enseñanza Hacia All Might De que tienes que tomar en cuenta La amenaza Que estás enfrentando No puedes lanzarte A lo tonto Simplemente por el impulso heroico Porque al final de cuentas Terminarías siendo una víctima Creo que tal vez Las enseñanzas de Nana Van a ser Piensa en lo que vas a hacer Piensa en el resultado Que vas a obtener Piensa en lo que tienes a la mano ¿No? Vamos a ver si después Esto se desarrolla mucho más Pero yo creo que Todo este combate Es parte de la estrategia De All Might Y creo que Nanashimura Va a estar involucrada Obviamente en todo esto A final de cuentas No sabemos lo que va a pasar Pero creo que All Might Tiene todo pensado De hecho justamente En ese mismo momento Tiene un recuerdo All Might Acerca de lo que le dijo A Deco en el festival cultural De que algunos héroes Dependen muchísimo De su material de apoyo Pero en este caso La armadura es el material De apoyo de All Might Así que Tiene que depender de eso No es que tenga otra manera Y diga No me estoy excediendo Voy a depender menos De mi armadura Y voy a enfrentarlo O sea Básicamente todo su poder Ofensivo y defensivo Todo Es la armadura Lo único que sí aporta a él Y es lo que puede Darle la victoria Es su inteligencia Su intelecto Su estrategia Es lo único que sí Tiene él como héroe Actualmente Entonces vamos a ver Cómo se logra manejar Todo esto De cualquier manera Regresamos ahora sí Al combate final Ya para terminar Observando cómo hay Una especie de diálogo Entre All For One All Might Donde All For One Dice No caí en tu patético Cebo Mi victoria está garantizada Así que es momento De parar y sacar la basura Y bueno A pesar de que All For One Diga esto La verdad es que Sí cayó en la trampa O sea Toda esta pelea Ya es la trampa De All Might A pesar de que Él diga que quiere ganar Realmente también Quería ganar tiempo Y ya lo está ganando De hecho está ganando Bastante tiempo Que será suficiente Para que All For One Dándole al alcance O si es que logra Llegar con Shigaraki Pues ya va a ser Prácticamente las últimas Va a ser un bebé ¿Se imaginan A All For One bebé? Imagínate Que absorba a Shigaraki Y todo Este Pero bueno Este comentario A final de cuentas No le afecta A All Might El cual dice Puedes dejar de poner excusas Sinceramente Es difícil de ver Supongo que Porque a final de cuentas A él no le interesan Los comentarios De All For One Es decir Él está aquí Para ganar esta pelea Y bueno Los insultos De la basura Y demás Pues no le interesan tanto Y al final de cuentas Creo que a pesar De que All For One Diga Ay no No están logrando Tu objetivo Claramente All Might Sabe que sí Porque lo único Que realmente Quiere es retrasarlo Y eso es realmente El objetivo De All Might Por lo que En manera simple Pues sí está logrando Lo que quiere A pesar de que All For One No se dé cuenta De esto Y sabes Me gusta mucho El hecho De que hayan representado Que al mismo tiempo Que All For One Se hace más joven También Agarra o toma Esa personalidad De adolescente Porque en este momento Es un All For One Que no habíamos visto El All For One Que yo conozco No hubiera hecho Estas cosas Él se hubiera controlado Hubiera dicho Ay tonterías Me voy a pasar Y ya O sea se hubiera pasado De largo Y nada de esto Hubiera sucedido Pero bueno A pesar de lo que mencionamos Hay que recordar Que All Might Le dijo a Tsukawushi Yo nunca entro En una pelea Que no crea Que puedo ganar Así que yo pienso Que todavía tiene Alguna manera De ganar el combate En este capítulo La verdad es que Fue bastante corto No tuvimos la oportunidad De ver muchas habilidades De los estudiantes Más que por ahí La de Dark Shadow ¿No? Con Tokoyami Pero no vimos nada más Y todavía quedan La de personajes O alumnos muy importantes Como sería Todoroki Con hielo y fuego Y por otro lado También Baku Con las explosiones Además de Ida Y su potenciación De velocidad Yo creo que con estos tres Tal vez podría juntarse Como su ataque final Probablemente A final de cuentas Tenga una especie De ataque kamikaze Donde explote la armadura O algo así Sería interesante Que incluso Él pueda soltar la armadura Y lanzarla Contra Warfor One Para que explote O eso intente Pero bueno Yo creo que All Might A pesar de que Tal vez no le salga Si tiene una manera De ganar la batalla Que tal vez no vaya a poder También es probable Pero lo va a intentar O sea un plan Si tiene al menos ¿No? Pero bueno chicos De esta manera Terminamos los spoilers Me encantaría Que me dejen Sus opiniones En los comentarios Y bueno ¿Qué creen que va a pasar En los próximos capítulos? La verdad es que Esto estuvo muy cortito Recuerden que si les gustó El capítulo Pueden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y los spoileen Porque entre amigos Nos spoileamos Eso es lo justo Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye bye Adiós Chau 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 Chau